Que es una noticia que llama muchísimo la atención, porque lógicamente aquí se ha negado esta entrevista y dice que el vice buscó empresarios para ampliar el entramado financiero vinculado a Madeira e Inves Club. Esto es de Vox Populi, es que esto es importante que lo aclare usted porque yo le digo, yo he leído todos los periódicos y lo que saca esa conclusión es que ha habido financiación ilegal del partido Mentira que utilizaba su capacidad de llegar a la gente para traer inversores al chiniquito financiero y de hecho esta noticia habla que buscó empresarios, o sea, como trabajada de comercial para esta empresa. No, lo que intentan con eso es incriminarme en un delito de organización criminal y estafa. Es decir, y ojo, lo digo con matiz, este hombre ha estafado más de 200 millones de euros según las autoridades y va a una comisaría y lo primero que le dice a los dos agentes que estaban de turno allí es Hola, buenas tardes, vengo a entregar a Elvisa Pérez. Así se presenta en comisaría y va con un libreto de 45 páginas si no me equivoco. ¿Pero a este señor van a por él o él se ofrece directamente? Este señor en un yate de ultralujo cerca de Ibiza este verano en agosto ya le decía a algunas de las personas que estaban allí están yendo a por mí, me van a hacer, no sé qué hacer. Lo decía este hombre de la boca. Y algunas personas alrededor le decían, pero ¿qué ha pasado? Nada, que no tengo futuro, que tal, estaba muy agobiado. No sé qué ha pasado entre agosto a septiembre, que seguramente le hayan amenazado con prisión preventiva si no entregaba el dinero y le han dicho cuál es la única alternativa que tienes. Y él ha dicho, hostia, bueno, y cuando salió la noticia esta de voz popular, no, del confidencial, diciendo que Alvise relacionado con él, pues no sé qué cuenta de criptodivisa, que es, por cierto, otra mentira. Yo nunca he tenido una cuenta con él. Yo le dije, oye, ¿cómo podemos capitalizar fondos también? Que se puede declarar perfectamente, que aquí hablamos de criptos y parece que es un engañabobo, etc. Es que, señores, tenemos que intentar modernizarnos un poquito y entender que la tecnología blockchain, que es la que uso, por ejemplo, para el sorteo del 100% de mi sueldo, yo no utilizo notarios, yo uso algo infinitamente mejor que todos los notarios juntos del planeta, que se llama tecnología blockchain, que de verdad recomiendo que hay que entenderla, que es la fiscalización absoluta descentralizada del sistema. A mí me encantaría que la transparencia de los impuestos de este país se gestionan a través de blockchain, que todo el mundo viera en tiempo real dónde va cada euro. Por eso se puede ver, y además, fíjate, esta es mi mejor defensa, son los mensajes que este hombre entrega a la justicia. Porque ahí se dice textualmente, que yo le digo, oye, tú eres el que crea esto, etc., y el que lo salvaguarda para cuando te lo reclame. El tío crea lo que se llama una cartera, hay gente que mete, creo que son hasta 6.000 euros, amigos míos incluidos, ¿eh? Y luego el tío coge ese dinero y se lo lleva a una cuenta de investment, Madeira Investment. Las primeras noticias hablaban... Es apropiación indebida, que es un delito. Sí, claro, las primeras noticias hablaban de que había habido, digamos, una especie de cartera para recaudar fondos para la campaña. ¿Esta cartera las había abierto este señor? ¿Los había abierto este señor? Yo pensaba que las había abierto de nuevas, y era una cartera que ya existía. Y claro, ¿cuál es el problema? Que queda rastro de todo. Es decir, si esa cartera ha movido cientos de miles o millones de euros, yo no tengo nada que ver con esos millones de euros que este señor haya podido mover. Es que, insisto, le he visto 15 minutos en mi vida. Y cuando me dicen el confidencial, que por cierto, el señor del Olmo, que es un trabajador del confidencial, me he visto con él en los tribunales por la publicación de unos odios de Villarejo y de él. Es decir, que aquí se habla mucho del confidencial, pero el confidencial son seres humanos. Y esos seres humanos son personas que tienen un pasado. Y si ese pasado es cloaquero, y yo soy el que publica las cloacas enfermizas de este país, pues digamos que mi mejor amigo no es y a mi cumpleaños no va a venir. Bien. Dicho lo cual, hay una alevosía intencional contra mí. No pasa nada, lo asumo. No le caigo bien. Vale. De ahí a inventarse un delito hay un paso, amigo mío. ¿Qué ocurre? Que a mí me están ascribiendo millones de euros de un club financiero del que no tengo nada que ver. Sigo defendiendo la libertad financiera. Pero es que no tengo nada que ver con este club financiero. Es que he denunciado a este tío por apropiación indebida. Y es que se le está dando a los medios de comunicación un eco y una credibilidad a un tío que ha estafado a miles de personas. ¿A cuánto llega la estafa? Mínimo, según las autoridades, a unos 200 millones de euros. Pero podría ser más. Es que el hombre... ¿Y cuántos son los estafados? Creo que mínimo son unos 3.000, 3.200. Varios de ellos, amigos míos, insisto. Y yo incluido. Es decir, que nos ha estafado mucha gente. Muchas personas han sido partícipes de la estafa sin saber que lo eran. Es decir, yo he ido a comer a un restaurante que se llama Carbón Negro, en Madrid. No sé si le suena. Sí. Pues eso era de la trama. ¿Lo sabe usted? No, no. Es que hay un montón... No entera ahora lo que le ha dicho antes. Hay un montón de negocios legales dentro de la trama. Era imposible saber que este hombre era un estafador. Es que era imposible saberlo. Es que había eventos de 3.500 personas. Es que tú cuando entras a Sentinel... La CNMV había denunciado varias veces a este chico. A uno de esos. Pero es que es un trabajo de muchísimas empresas. Es que tú no tienes por qué saber la conexión entre todas ellas. Es que yo cuando voy a un restaurante, no sé que el restaurante es propiedad de este tío. Es que no lo sé. Claro. Dicho lo cual, tú cuando entras en Sentinel, que es el lugar donde este caballero me hizo el abono de los 100.000 euros, tú lo ves, es un banco. Es que tiene una caja fuerte, gigante. Tiene cámaras de seguridad por todos lados. Tiene gente trabajando allí. Creo que eran 15, 16 empleados en sus ordenadores. Yo vi con una naturalidad absoluta. Me hablan de quién era el político que había llegado antes, que esto es completamente legal y compliance, que es la palabra que usan. O sea, te explican cómo se benefician de ciertos errores del sistema para hacer que los curritos, porque aquí no hay 100 millonarios solamente. Aquí hay un tío que ha ahorrado 20.000 euros y quiere de alguna forma que no se los coman los impuestos y además cumplir la ley. Es que todo esto era técnicamente legal. Cuando la CNMV era de Chiringuita... Pero la Comisión Nacional de Valores siempre dijo que no cumplía los requisitos. La CNMV dijo que no tenía la autoridad como etc. Para eso, uno de ellos, el Madera Club Investment, etc. Pero es que el resto de negocios no. Es que Sentinel es diferente al Madera Investment. Es que claro, estas cosas hay que explicarlas. Y tú cuando entras allí, como si fuera una sucursal bancaria más, que está a pie de calle, que hay cristales, que lo ves como un negocio más, etc. Tienes a los abogados, tienes a la clientela y parece que es absolutamente legal, ¿cómo cojones vas a saber tú que es un fraude? Ni yo ni miles de personas. ¿Quién fue la persona que le recomienda a este señor? Este señor se puso a escribir a un montón de creadores de contenido, influencers de España. A un montón. Y a políticos, etc. De todos los partidos. Este señor me escribe a mí directamente. Y yo pregunto por él y me dicen algunos, ah, pues yo he invertido el visa, pues total. Y digo, ah, miles de credibilidad. Me meto, tiene una cuenta de YouTube y es muy popular, es muy conocido. O sea, que no era un anónimo, que salía de ningún lado. Este hombre tenía entrevistas en radio, prensa y televisión. Y le siguen cientos de miles de personas y tiene millones de tal. Y me lo recomiendan. Y tengo amigos que habían invertido. Y digo, ah, vale, ¿qué tal? Y yo, no, te interesaría dar unos patrocinios. Vente al evento y tal. Y yo, vale. Y voy. Y además no voy solo. Es que voy con mi novia, con el hermano de mi novia. O con la pareja de mi novia. O con dos amigos. O sea, voy como 3.500 personas más. Y el evento público. Que el evento público que se publicó en mis redes. Es que de coña publica. Es que tenga que explicar esto, es surrealista. Pero que fue todo bueno, bonito y transparente. Hasta que de repente ocurre que le bloquean las cuentas bancarias. Y cuando le bloquean las cuentas bancarias, muchísimo nos quedamos. ¿Qué ha pasado aquí? Además, yo le escribo. Digo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Es que claro, si este tío no aporta la conversación íntegra, es muy fácil. Que si yo ahora mismo elimino 4 o 5 mensajes entre usted y yo de WhatsApp y se queda... Y algunos creadores de contenidos, otros políticos también así afectan a este señor. Ahora me han escrito varios de ellos y algunos me han dicho que ellos estuvieron a punto de hacer exactamente lo mismo. De promocionarlo, etc. Es que hay otros que lo han promocionado y que han cobrado también por promocionarlo, que es algo lo más normal y corriente, etc. Yo lo que promociono es porque yo, como sabéis, no monetizo mis redes sociales en promociones de ningún tipo, que lo podría hacer perfectamente como otros influencers tipo Ibai Llanos o, en fin, Aeroplay. Es que hay muchísimos. Yo no hago eso. Sin embargo, era un evento público. Sabía que tenía que renunciar a todo tipo de ingresos. Pues eso tenía entendido según el labor de eurodiputado. Y tenía que renunciar a mi sueldo público. Y digo, coño, tengo que ampliar mis ahorros para poder vivir el tiempo que esté en política. Y yo dije, venga, pues lo vamos a promocionar, como otros tantos creadores de contenido. ¿Cuál es la diferencia? Que el resto de creadores de contenido de este país no han decidido montar una agrupación de electores, luchar contra la calaña de este país desde las instituciones y sacar 800.000 votos.